Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Capturado pupilo presunto homicida de Kelly Vanessa Sainz. Por lo menos 729 candidatos a las próximas elecciones están inhabilitados. Desde este jueves días cívicos por la apertura de la fiesta nacional de la agricultura. Se inició el séptimo congreso internacional de agricultura. En la Cámara de Comercio hubo foro por el voto joven. Continuará la ola de calor por dos o tres meses más. Y en los deportes, judo caspalmirano se destacaron en zonal departamental. Por otro lado, jugadores del cortuloa hablan de su gran momento. CNC Noticias presenta Diego Fernando Escobar. La policía del Valle capturó en la mañana de este martes a alias Pupilo, presunto autor de la muerte de Kelly Vanessa Sainz de 18 años de edad, asesinada en el barrio Papayal el pasado 7 de agosto. Igualmente, las autoridades investigan si el detenido estaría vinculado al crimen de la menor de 15 años encontrada este lunes en la vía Palmira Pradera. Así lo confirmó el coronel Fernando Murillo, comandante de la policía Valle, quien explicó que hace 10 días fue asesinado un hombre que en el parecer estaría vinculado con el tráfico de superfacientes en Palmira y era el cuñado de Kelly Vanessa Sainz. La Policía Nacional en una acción rápida de investigación criminal e inteligencia hace pocas horas aprende a alias Pupilo, un menor de edad comprometido en una serie de hechos de homicidios que se han cometido desde la semana pasada en el municipio de Palmira y quien nos tiene que llevar a esclarecer el hecho de la niña Mitchell de 15 años, quien apareció en un lote baldío en zona rural. Es importante aclarar que hace aproximadamente 10 días fue ultimado a un individuo quien se dedicaba al expendio de droga y que desafortunadamente iba con su cuñada, la joven Kelly, quien días después fue asesinada por ser testigo de este hecho. También tenemos claro que la niña Mitchell, la niña de 15 años, fue asesinada por ser testigo de la muerte de Kelly, ya que iban las dos en compañía y de esta manera identificamos las retaliaciones que se está presentando entre la banda de la 25, donde pertenece alias Pupilo, contra la banda de la 28. Después de la operación que hace la Policía Nacional, donde captura a Ronco y a 21 de sus compinches, pues establecemos que hay una pelea por el control del tráfico local de estupefacientes. Entonces esperamos que Medicina Legal, con el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se pueda establecer claramente si el arma que se utilizó en la muerte del cuñado, en la muerte de Kelly, también es la misma arma que hizo parte del asesinato de la niña Mitchell. La muerte de las dos jóvenes ocurre en medio de retaliaciones entre la banda La 25, a la que pertenecería alias Pupilo, y la banda La 28, por el control de microtráfico en el sector de Las Delicias, dijo el coronel. El cadáver de la menor fue encontrado con seis impactos de bala, cinco en el abdomen y uno más a la altura del cuello, mientras que a Kelly y Vanessa Sáenz le propinaron un disparo a la altura del cráneo. Las dos jóvenes eran amigas y crecieron juntas en el barrio Papayal. A través de la red social de Facebook, demostraban la amistad que las unía. Con la detención de alias Pupilo, las autoridades esperan establecer si otras personas estarían vinculadas en el asesinato de las dos jóvenes. Con la detención de alias Pupilo, las autoridades esperan establecer si otras personas estarían vinculadas en el asesinato de las dos jóvenes. La Policía Nacional desarrolla por estos días diferentes operativos, con los que se han logrado otras importantes capturas en el Valle del Cauca. Gracias a la efectiva y rápida reacción policial, unidades adscritas al modelo nacional lograron la captura de alias Favito, señalado por la ciudadanía de asesinar a una persona en un establecimiento público de la Villa de Las Palmas. Asimismo, en el corregimiento de Amaime se captura a Mauricio Burbano Caicedo alias Tripa, señalado de haber lesionado a una niña de dos años de edad en días pasados en la Comuna 1 de esta localidad. La Procuraduría General de la Nación envió un informe al Consejo Nacional Electoral en el que se indica que de 113.426 candidatos inscritos para las elecciones de octubre, 729 se encuentran inhabilitados por tener sanciones disciplinarias vigentes. La Procuraduría señala que se trata de un aspirante a una gobernación, 16 asambleas, 14 alcaldías, 578 consejos y 120 ajuntes de administraciones locales, aunque esta lista no es definitiva, su finalidad es que se han revocado los avales a esas personas. El caso de la gobernación es de Julian Orozco Torres, quien aspira a liderar el departamento del Guaviare por el Movimiento Democrático Independiente. Entre las asambleas, en el caso del departamento del Cesar, aparece dos veces el nombre de Hortensia Huelva Amador, como avalada por el partido de la U y de Cambio Radical, así como José Mendoza del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Igualmente, hay candidatos para la Asamblea de Bolívar, Tolima, Guaviare, Norte de Santander, Antioquia, Bichada, San Andrés, Meta, Huila, Cundinamarca, Caldas y Meta. En el reporte entregado por la Procuraduría, señala que las autoridades competentes deben atender de manera urgente los requerimientos realizados por la entidad. Con motivo de la Fiesta Nacional de la Agricultura, la Administración Municipal declara días cívicos en la jurisdicción del municipio de Palmira. Asimismo, se modifica temporalmente la jornada laboral de atención en el CAM. Con el objetivo de garantizar la participación de todos los habitantes de la ciudad de Palmira en las celebraciones y actividades que el Gobierno Municipal ha programado en el marco de la Cuadragécima Fiesta Nacional de la Agricultura, se hace necesario declarar días cívicos los días 13, 14 y 15 de agosto de 2015, días durante los cuales serán permitidos los festejos públicos, enmarcados dentro de criterios que no punten en el ordenamiento jurídico, la moral y las buenas costumbres. Es así como la Administración Municipal expidió el Decreto Nº 242 del 4 de agosto de 2015, por medio del cual se declara día cívico en la jurisdicción del municipio de Palmira. Mediante el decreto, las entidades del sector público y privado, la Secretaría de Educación, las universidades y demás instituciones educativas podrán diseñar una jornada más flexible que permita a sus trabajadores, estudiantes disfrutar y festejar la Cuadragécima Fiesta Nacional de la Agricultura. Asimismo, se modifica temporalmente la jornada laboral para la Administración Central del municipio de Palmira, por tal motivo se da a conocer la modificación de la actual jornada laboral en el CAMP. Los días jueves 13 y viernes 14 de agosto de 2015, la jornada laboral de atención al público a la Alcaldía de Palmira será de 7 a 1 de la tarde. Esta mañana empezó el VII Congreso Internacional Agropecuario con expositores de Alemania, Francia y Portugal, evento previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura. Con temas como las variaciones en el cultivo de la quinoa y productos andinos, el emprendimiento en los negocios agropecuarios, retos y nuevas direcciones en el diseño de política para la agricultura, se llevó a cabo el VII Congreso Agropecuario en la ciudad de Palmira. Yo he querido exponer algo sobre quinoa en general y productos andinos, sobre más que todo el lazo, el enfoque a la biodiversidad, al uso del producto local como referencia y al contacto entre productor y transformador, entre campesino y cocinero. Es un congreso muy interesante ya que nos amplía la perspectiva del mercadeo agrícola a nivel internacional. Todo es muy importante puesto que es necesario para conocer y aplicar más hacia la agricultura. Se esperan más eventos agropecuarios en el marco de la Cuadragésima Feria de Palmira. El día de mañana vamos a tener un conversatorio para comunicadores, en el cual se pretende mostrarles, indicarles cómo abordar la noticia científica del sector agropecuario. En el marco ya de la Feria Nacional vamos a tener el pueblito artesanal, el pabellón institucional, la feria bovina, la feria equina y la exposición de especies menores. El séptimo Congreso Internacional continuará este miércoles 12 de agosto en el Centro de Convenciones en horas de la mañana, donde los asistentes podrán aprender de manera gratuita las nuevas tendencias agropecuarias. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que en el auditorio de la Cámara de Comercio de Palmira se cumplió hoy el foro de promoción al voto joven, donde se invita a los adolescentes a ser partícipes de la elección democrática. Liderado por el Ministerio del Interior, se cumplió hoy el foro dirigido a los jóvenes de la ciudad, incentivándolos a ser partícipes en las elecciones populares. El foro de promoción del voto joven es una actividad en la cual nosotros buscamos sensibilizar a los jóvenes entre 14 y 28 años para que adquieran interés por participar en el debate electoral. No solo en las elecciones de este 25 de octubre, sino también en los procesos electorales que se avecinan para la elección de cargos populares, pero también para la elección de los consejos municipales de juventud. De igual forma, se fomentó la herramienta denominada Uriel, adelantada por el Gobierno Nacional. La unidad Uriel es la unidad para la recepción inmediata por la transparencia electoral. La Uriel es una herramienta que nos permite hacer la denuncia de todas las irregularidades, todos los delitos que se presenten en el marco de las elecciones, para que se le dé un trámite preferente ante los organismos de control a nivel nacional. Ella está soportada en una plataforma tecnológica a través de la cual se pueden hacer denuncias anónimas, inclusive allegando los elementos probatorios, videos, fotos, grabaciones, sobre estas irregularidades o estos delitos que se cometan. La Universidad Nacional Sede de Palmira obtuvo un lote de 25.000 metros con los que se adelantarán obras en la implementación de más aulas. La Universidad Nacional Sede de Palmira adquirió un lote de 25.000 metros con los que se adelantarán obras en esta sede. La entidad que yo creo que está a punto de llevar también todo este desarrollo es la Universidad Nacional porque yo he venido impulsando un desarrollo de la sede que venía en un retraso de como de 20 años. En estos momentos la universidad logró adquirir un lote de 25.000 metros donde piensa construir 12 edificios de laboratorios de investigación y extensión con un gran número de aulas para incrementar el número de la población estudiantil e incrementar el número de profesores. Asimismo la amplitud de facultades y programas para colaborar el desarrollo del Parque Biopacífico. Nosotros estamos recibiendo estudiantes de todo el suroccidente colombiano, estamos formándolos y estos van a ser los que van a generar todo un desarrollo para el Pacífico colombiano y para Colombia en sí. Entonces la institución más importante es la Universidad Nacional dentro del parque. La Universidad Nacional es un punto clave en este plan de desarrollo del Parque Biopacífico. Ante el anuncio de la Organización Meteorológica Mundial de que existen probabilidades de que el fenómeno del niño se extienda hasta los meses de septiembre y octubre, el IDEAN hizo un llamado a las regiones del territorio nacional para que mantengan las alertas por las altas temperaturas. Ya la Superintendencia de Servicios había solicitado a gobernadores y alcaldes de todo el país acciones de mitigación para contrarrestar los efectos del fenómeno y la CBC adelanta en el Valle campañas de concientización y prevención invitando a ahorrar agua y evitar los incendios forestales. Según las recientes observaciones y modelos utilizados por diferentes centros internacionales de predicción climática, se mantiene una alta probabilidad de que este fenómeno persista y se extienda en lo que resta del 2015. Una de las grandes preocupaciones de la comunidad es un posible racionamiento de agua, por lo que las empresas de servicios públicos de la región han hecho un llamado a estar atentos a la reducción de la disponibilidad de agua, pues estará condicionada por el impacto del fenómeno del niño, como por la temporada semiseca de mitad de año, que se extenderá hasta mediados de septiembre, según indica los pronósticos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira adelanta capacitaciones en atención hospitalarias en la zona rural del municipio. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira está desarrollando cursos de capacitación en las zonas rurales, con el fin de enseñar a la comunidad cómo intervenir mientras hayan emergencias. Desde el año pasado hemos venido trabajando con la comunidad de la ERA y la comunidad de acá. En este momento estamos trabajando aquí en Tablones con un grupo bien conformado, un grupo de 34 personas, entre las cuales se encuentran hombres y mujeres, y se está llevando a cabo la capacitación sobre atención prehospitalaria o primero auxilio. Es un curso de aproximadamente 40 horas, en las cuales creemos que la comunidad va a quedar plenamente preparada para desempeñar las funciones de atención en cualquier momento que lo necesite la comunidad. Esas capacitaciones se han venido llevando a cabo en diferentes zonas rurales del municipio. Si bien es cierto, hemos venido trabajando desde Tenjo, estamos ahora en Tablones, estuvimos en el mesón, estamos en Gualanday, y esta semana arrancamos también aquí en Guayabal, que es aquí a pocos kilómetros de aquí donde estamos. Y la idea es conformar grupos bien estructurados para que en cualquier momento nos den la mano a la comunidad aquí y nos den espacio para nosotros llegar con los equipos, la ambulancia y todo el personal. La atención hospitalaria son las primeras capacitaciones, sin embargo, más adelante se desarrollarán aquellas que servirán como guía de evacuación. En este momento estamos trabajando con la comunidad aquí en la atención prehospitalaria. Posteriormente, ya como lo hemos hecho en otros corregimientos, en lo que es incendios forestales y en evacuación. Hoy, precisamente, tuvimos una emergencia acá arriba en La Loma, desafortunadamente, pues la comunidad, el sitio era bastante dificultoso, y llegamos y ya el incendio prácticamente ha acabado con una vivienda. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni lesionadas, pero sí nos deja a nosotros el sin sabor de que no pudimos, no hemos todavía llegado a capacitar a la gente en cierta razón. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira está regalando un kit para aquellas personas que estén listas en estas preparaciones. Una pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en CNC Palmira. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuAoccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuAoccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor, La Estancia. Y usted, tranquilo. Hogar de Amor. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Palmira es tierra de encanto, yo le canto. La transformación de nuestra ciudad es real, es real. Plan Especial de Inclusión Social Permanente PACE. Terminación del Centro Cultural Guillermo Barney Materón y la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry. Agua potable para 12 Corregimiento de Palmira. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Ilusiones en la Comuna 1. Entrega totalmente remodelados de los parques emblemáticos Bomberos, Obrero, Prado y Parques en los Barrios. Remodelación de sedes comunales. Avanza la remodelación de instituciones educativas y la peatonalización de la calle 30. Recuperación de la malla vial urbana y rural. Terminación de la sede San Vicente. Hospital Raúl Orejuela Meno. Hechos más que palabras. Palmira avanza. Cumplimos. Richter López, alcalde. Un amanecer que nos muestra el esfuerzo de una región. Un país que crece con buenos sentimientos, libertad y confianza. Somos tu compañía, porque ahora la energía es otra cosa. Dicel. Energía para tu vida. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que el Distrito Militar del Batallón Agustín Codazzi cita a los hombres que se encuentran en estado de remisos para que este miércoles 12 de agosto se acerquen a las instalaciones a definir su situación militar. El comandante del Distrito Militar número 18 informa a los ciudadanos que se encuentran en estado de remiso que la Junta será el día 12 de agosto del 2015 a partir de las 7 de la mañana del presente año en las instalaciones del Distrito Militar número 18 ubicado en la calle 30 Vía Pradera en la ciudad de Palmira. Recuerde agendar su cita en la página www.libretamilitar.mil.co Mayores informes al teléfono 285-9738 o al 310-438-9845. La práctica habitual de ejercicios en los primeros años de la adolescencia reduce el riesgo de desarrollar diabetes en la edad adulta según un estudio publicado de la revista británica de medicina diabetológica. La investigación demostró que la actividad física tiene efectos beneficiosos sobre la resistencia de los jóvenes a la insulina una condición que se da cuando el organismo no utiliza la hormona de forma eficiente y se desarrolla diabetes de tipo 2. Los científicos descubrieron que mientras el ejercicio tenía un gran impacto positivo en la salud de adolescentes de 13 años no afectaba la resistencia de los jóvenes de 16 a la insulina. Estos hallazgos sugieren que la adolescencia es un segmento de edad al que hay que dirigirse de forma específica para actuar contra la diabetes. Asimismo, los datos mostraron que los niños de 13 años más activos reducían los niveles de resistencia a la insulina en un 17%, independientemente de su grasa corporal y que esta diferencia entre los jóvenes que practican ejercicio y los que no, disminuía progresivamente hasta desaparecer a los 16. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS y bienvenidos a toda la información nacional. Les contamos que damnificados del invierno en la Unión Valle todavía esperan ayuda de parte del gobierno municipal después de haber tenido pérdidas significativas. Nadie le da soluciones. Este es el vendaval que por varias horas afectó al municipio de la Unión. Fue grabado por un habitante de la localidad quien se encontraba atemorizado por la magnitud del mismo. En efecto, la lluvia y el viento unidos causaron varios estragos llevándose techos y parte de los enseres de quienes moraban en algunas viviendas afectadas. No, eso fue horrible porque eso se entraba del agua por todas partes eso parecía como un río, caía granizo y caían las hojas de cindia acá, el vecino caía para todas partes y no sabíamos de dónde era que llegaban eso hasta que empezó a como a escampar y ahí fue donde nos dimos cuenta pues como tenía la casa de él y las casas de enseguida de ahí yo fui la que llamé a los bomberos para que vinieran a ver. No, pues un terror horrible porque lenteaba y llovía durísimo y se mojó todo, todo se mojó, se acabó. Mis nietos y estamos, pero no pues, asusados todavía. ¿No quedó nada? No, pues todo mojado, todo, todo, todo. Corría y gritaba y yo decía ay señor, ayúdanos, se nos va a caer el techo encima. Pues la nevera porque eso se navegó esa nevera y todo. Todo eso se llenó de agua, las camas, mire, todo extendido, todo se mojó. Los bomberos acudieron a atender el llamado, sin embargo no fue posible una reubicación inmediata. Se presenta un vendaval con fuertes lluvias acompañado de granizo en el sector de San Pedro, Las Brisas. En este momento nos encontramos en la calle 21 donde tres viviendas están afectadas por destechamiento, caída de sus cubiertas. No hay personas en este momento lesionadas, gracias a Dios. La comunidad espera que la administración municipal les apoya ante esta emergencia en la que se perdió parte de sus pertenencias. En el departamento del Chocó, mientras un niño se divertía en las afueras de su colegio, la Policía Nacional perseguía a un presunto ladrón. Los estudiantes entraron en pánico, por fortuna no hubo víctimas. El día miércoles en hora de la mañana, las cámaras de CNS Noticias les tocó presenciar la persecución por parte de la policía a un supuesto ladrón en el barrio Niño Jesús, a un costado de la Normal Superior de Quitó, cuando decenas de niños de la institución educativa compartían y se divertían a las afueras del colegio. El joven, quien al parecer después de ver la presencia de la policía emprende la huida, dejando un arma tirada en el techo de una vivienda del sector. No, él no estudia, ellos no estudian, ellos son de la calle. ¿No estudia el joven que va enseñando? No. Pero uno va a que unos estudiantes de la Normal, porque están jugando fútbol, entonces ellos se reúnen como en un percurso, entonces cuando ver eso hay que se reúnen todos. Al parecer como que le quitaron un revólver. No, no lo quitaron. Lo lanzó. Muchos de los estudiantes de la institución educativa salieron corriendo a presenciar los hechos que pudo ocasionar un peligro para los mismos. Fue lamentable ante estos hechos ver como los estudiantes corren hacia el peligro, pero la recomendación es decirle a los estudiantes que ante estas situaciones el mejor sitio donde tenemos que acudir es a nuestra institución, donde allá no corremos ninguna clase de peligro y estamos sanos y salvos. El representante de los estudiantes en el plantel educativo Normal Superior de Quibdó envió un mensaje a los compañeros y manifestó que son hechos tristes los que vienen ocurriendo con algunos jóvenes de la ciudad de Quibdó. Estos son unos hechos tristes, lamentables, de ver como aquellas personas ponen la vida de los estudiantes, personas inocentes, verse metidas dentro de este conflicto por la falta de tolerancia, la falta de valores en las personas y aún más en nuestros jóvenes. Es lamentable ver como los jóvenes se están perdiendo en estas clases de vicio, en la drogadicción, en verse en todos estos síndromes de violencia. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. Un equipo de inspección se tomó por sorpresas a la empresa Electricaribe. En esta inspección se comprobó varias irregularidades hacia los usuarios. Un equipo de la Superintendencia Nacional de Servicios, liderado por Patricia Duque, se tomó por sorpresa los puntos de atención a los usuarios de la empresa Electricaribe, de las ciudades de Barranquilla, Soledad, Cartagena, Arjona, Santa Marta, Valledupar, Cincelejo, Río Hacha y la capital del departamento de Córdoba, Montería. La finalidad de esta inspección fue confirmar de primera voz por los usuarios las fallas en la atención y si se contaba con los requerimientos para prestar una atención oportuna y eficaz al usuario, además de verificar la normatividad de la atención. Según confirmó la Superintendente Patricia Duque, se encontraron varias fallas en las diferentes oficinas de atención, particularmente en la oficina de atención de Montería. Se constató que los funcionarios no tienen a la mano para los usuarios un contrato de condiciones uniformes. También se pudo confirmar que en algunos puntos hay pocas sillas y espacio, así como también se pudo verificar que en varios de ellos no sirve digiturno y una sola funcionaria entrega los tornos en fila. En los próximos días se espera que se entreguen un análisis completo y detallado de los resultados de las visitas realizadas en estas ciudades. 428 buses tradicionales operarán como alimentadores de buses del Mío en la ciudad de Cali. Con esto se busca fortalecer la movilidad en algunos sectores de la capital del Valle. Gracias a una propuesta de líderes ciudadanos y el sector del transporte, Metro Cali, la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito dieron luz verde para que 428 buses tradicionales puedan rodar por las calles de la Sultana del Valle. La idea es que los microbuses lleven a los usuarios a zonas donde los articulados y alimentadores no cubren la necesidad de transporte de los usuarios. Por el momento se evalúa la tarifa que cobrarían estos vehículos a la comunidad. El gesto es una iniciativa multimodal que converge la restauración de las rutas que aún circulan y cabe resaltar que estos buses fortalecerán la movilidad en sitios como Terrón Colorado, Pance y Montebello por el momento. El Estado del Tiempo también en Noticias en CRC Palmira. El Estado del Tiempo Pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNS Noticias. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la Carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted tranquilo. Hogar de Amor. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Yo elegí a la Academia Mandala porque ofrece lo mejor para mi grupo. Yo estudié en la Academia Mandala y ahora tengo mi propio negocio. Un amanecer que nos muestra el esfuerzo de una región. Un país que crece con buenos sentimientos, libertad y confianza. Somos tu compañía porque ahora la energía es otra cosa. BISER. Energía para tu vida. FOLPA, 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 PADOTA. ¡PAR Definitely! Tلك un traigo следúa. BISER. Tenemos un curto de-tu Bienvenidos a toda la información deportiva aquí en CNS Noticias. Les contamos que en el afán de poder figurar y con una hinchada inconforme, nuevamente la América de Cali, ponen la cuerda floja a su cuerpo técnico. Los escarlatas marchan quintos en la tabla de posiciones y su fútbol no gusta. Es por eso que la junta directiva y su técnico llegan a un acuerdo para prescindir de él. Desde el descenso de la América en el año 2011, ya son cuatro los técnicos que el rojo ha tenido en propiedad. Otros, como Salvador Suay y Luis Augusto García, estuvieron tan poco tiempo en el banco rojo que no resisten análisis. A juzgar por los resultados y por fuerte presión de la hinchada, todo indica que Fernando Velasco tendría las horas contadas, ya que su futuro, dicho por los varios directivos, a pesar de todo, el entrenador ha entregado varias declaraciones a medios de comunicación, hablando de su momento en el equipo rojo. El técnico Vallecaucano, quien llegó con el respaldo de la junta directiva de la América, ya jugó en primer semestre completo con los rojos. Cuenta con cinco juegos de esta segunda parte en un campeonato que va hasta diciembre, sin que los resultados logren convencer a la exigente fanaticada Escarlata. Comparado con Eduardo Lara, Diego Maña y John Jairo López, en sus primeros semestres en el caliente banco rojo, lo hecho por Fernando Velasco hasta ahora no sugiere una continuidad. En lo que va a esta segunda parte del campeonato, América ha conseguido tres victorias, perdió un partido y empató otro, lo cual no tiene contentos a la hinchada y directivos, que ya señalan a Alberto Suárez como el más firme sucesor y como el hombre ideal para sacar a los diablos del infierno. Los números y porcentajes parecen darle la razón a quienes piden la salida de Velasco. Sin embargo, este martes en reunión de la cúpula directiva quedó definido a quién se le da el equipo o si se mantiene el respaldo al estratega. Yudocas de Palmira se destacaron en el torneo departamental Súperate. Ellos estarán con el Valle en la fase final que se realizará en Bogotá en el mes de octubre. Se cumplieron los zonales clasificatorios departamentales en los Juegos Súperates en el deporte del judo. Aunque hubo una muy buena participación, todavía falta apoyo de las instituciones educativas. Palmira tuvo una buena participación en esta fase de superate departamental. Lo lamentable fue que muchos deportistas se quedaron por fuera por falta de la inscripción directamente en los colegios. Tuvimos varios inconvenientes en algunas instituciones educativas ya que no se encontró el contacto o no hubo la facilidad de inscribirlos y por esto muchos de nuestros deportistas se quedaron por fuera. El día sábado participaron cuatro deportistas. De esos cuatro clasificó uno Rubén Flores en la categoría 36 kilogramos y el día de ayer en la categoría B participaron dos deportistas. Juan David González en 55 kilogramos y Diego Castaño en 51 kilogramos. Diego Castaño también avanzó a la fase nacional que creo que se realizará en Bogotá en el mes de octubre. Hablamos con uno de los protagonistas en esta fase departamental y que en el mes de octubre estará en Bogotá. Yo estoy en Antonio Lizarazo y estoy en una competencia superativa. ¿Cómo te fue? Bien. Tengo que preparar duro porque allá me va a tocar con los ponentes más duros que los de acá. ¿Y los de acá cómo los viste? Bien. El grupo de pesistas de Palmira que participa en los chequeos rumbo a los Juegos Nacionales tuvo una excelente participación en el último fogueo rumbo a los Juegos Nacionales. CNC Noticias dialogó con una de nuestras figuras en la elhalterofilia. Los pesistas palmiranos estuvieron en un nuevo chequeo a nivel nacional para conocer quiénes van a Juegos en el mes de noviembre. Una competencia es Nacional Sub-23 y clasificatoria a Juegos Nacionales. ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios. Tuve tres mallas de plata y dos de oro. Aunque ellos ya están clasificados, esperan ser ratificados en el grupo por el Valle. Sí, pues ya a la fase nacional ya estamos clasificados. Ya es continuar el proceso para clasificarnos acá en la fase departamental. Posiblemente de acá a la ciudad de Palmira en Juegos Nacionales. Espero que estemos de Imara Mendoza, Millar Mendoza, Natalia Llamoza y yo, mi persona. André Mauricio en su primer año juvenil ha hecho un buen proceso para destacarse en este evento. He venido haciendo una excelente preparación. Lastimosamente me enfermé hace aproximadamente cuatro semanas, un mes. Ahora he venido recuperándome poco a poco y para lo que será mi competencia en Juegos Nacionales y buscando un cupo mundial de mayores. Los jugadores del Cortuloa hablan del buen momento del equipo y del encuentro que se viene este fin de semana. Los jugadores Juan Camilo Roa y Carlos Ibarguen fueron los encargados de hacer vibrar a los hinchas con las dos anotaciones que marcaron la victoria del equipo local. Contento, creo que siempre me ha gustado retribuir la confianza que me han brindado los profes y pues sabía que no venía a un gran nivel y gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de marcar un bonito gol y creo que ahí retribuirle la confianza que me brindan los profes a diario. Contento, contento, dándole la gloria a Dios por esta gran bendición que se me da. Al igual fueron casi 28 días difíciles porque yo quería jugar y tocar recuperarse bien. Hoy el profe me da la confianza de regresar y para mí es muy bueno y satisfactorio regresar con goles que es lo que trato de hacer siempre que entro al terreno del campo. Gracias a Dios se dio la oportunidad de atajar un penal en un minuto clave del partido que nos deja ir tranquilos a descanso para replantear el partido en el segundo tiempo. Poco a poco Cortuloa se va alejando de las posiciones del descenso que ahora tiene a 14 puntos del Cucuta y 16 de Unión Autónoma. Viene un partido que para nosotros es muy importante, lo hemos llamado nosotros el partido del año porque es Cucuta, un rival directo por lo de la tabla del descenso. Sabemos que es un rival difícil, Cucuta es una plaza complicada pero nosotros tenemos confianza, confianza en Dios. Los dirigidos por el profe de la pava esperan lograr nuevamente una victoria el próximo fin de semana frente a Cucuta en calidad de visitante. Pausa para comerciales y esperen el final de CNC Noticias. La transformación de nuestra ciudad es real, es real. Plan Especial de Inclusión Social Permanente PACE. Terminación del Centro Cultural Guillermo Barney Materón y la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry. Agua potable para 12 Corregimiento de Palmira. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Ilusiones en la Comuna 1. Entrega totalmente remodelados de los parques emblemáticos Bomberos, Obrero, Prado y Parques en los Barrios. Remodelación de sedes comunales. Avanza la remodelación de instituciones educativas y la peatonalización de la calle 30. Recuperación de la malla vial urbana y rural. Terminación de la sede San Vicente. Hospital Raúl Orejuela Meno. Hechos más que palabras. Palmira Avanza. Cumplimos. Richter López. Alcalde. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. Espacio Vital Spad. Un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spad encuentra terapias faciales y corporales. Terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital Spad para parejas. Espacio Vital Spad. Porque tú lo mereces. Un amanecer que nos muestra el esfuerzo de una región. Un país que crece con buenos sentimientos, libertad y confianza. Somos tu compañía porque ahora la energía es otra cosa. Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día. Capturado pupilo presunto homicida de Kelly Vanessa Sainz. Por lo menos 729 candidatos a las próximas elecciones están inhabilitados. Desde este jueves, días cívicos por la apertura de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Se inició el séptimo Congreso Internacional de Agricultura. En la Cámara de Comercio hubo foro por el voto joven. Continuará la ola de calor por dos o tres meses más. Y en los deportes. Yudo caspalmirano se destacaron en zonal departamental. Por otro lado, jugadores del Portuloá hablan de su gran momento. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Hemos llegado al final de nuestra emisión. No olvides sintonizar nuestra señal a través de www.masificar.com. Y no olvides que en CNC Noticias generamos información. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!